¿Ves? Eso no pasa desde hace 50 años, ni 40, ni 30, pero vamos a ver algo interesante. Este escrito es de Helen White también. Escrito en, bueno, ya veis, los años 1900, al principio, finales de 1800. Habla de los gremios de obreros y los relaciona totalmente con la masonería, los sindicatos. ¿Vale? Por eso dice que no tendríamos que adherirnos a sindicatos, porque detrás también están, como al igual que en los partidos políticos, los señores masones, dirigiendo las cuestiones hacia donde quieren. Sean de un sitio o de otro, están metidos. Y fijaros que dice aquí, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro. Esa es nuestra obra, dice. Los que pronto los sobrecogerán con fuerza abrumadora. Ahora, en el mundo se formarán monopolios gigantescos. Esto es una predicción de todas, todas. Porque en su época, eso no pasaba. Y ahora sí. ¿Vosotros podéis adivinar las cosas así como así, como estaba diciendo esta señora continuamente, que todo lo va acertando? Yo soy incapaz. Por más que quiera. Puedo ver indicios a través de las cosas que van pasando. Pero si yo no tuviera una noción de las profecías para saber encajar estas cosas, yo estaría, como se dice en el fútbol, en outside, en fuera de juego. ¿Entendéis? Bueno, y luego sigue diciendo más cosas. Vamos a seguir avanzando. La carta otra vez. ¿Qué provoca todo esto? Nuevo orden mundial. Crisis energética. Claro. Si tienen todo este enorme poder, ¿qué van a provocar al final? Pues una crisis de enormes dimensiones. Y ya veis, todos los coches como pueden, a poner gasolina, y ya veis que signito hay tan bonito en la gasolinera, ¿no? Y una crisis energética que provoca, lo sabéis, ¿no? Pues el caos económico total. Y eso es una situación muy difícil de poder soportar. La crisis energética. Vamos a ver algunas cuestiones. Políticas que también son utilizadas por ellos. Servicios secretos. Los servicios secretos parece que solo dependan de un cierto país, ¿no? En general, y ya está. Pero los servicios secretos también son utilizados para hacer cosas porque ellos están detrás, para ir provocando las cuestiones de confrontación. Vamos a ver más cosas. ¿Quién más utilizan? ¿A Israel pone aquí? Esto es muy fuerte, ¿eh? Porque si Israel está haciendo el muñeco en sus manos, para algo debe ser. ¿Recordáis la carta que leímos de las tres guerras mundiales? Israel va a ser uno de esos lados. Para confrontarse, precisamente, con el mundo musulmán. Pues ya los tenéis aquí. ¿Qué más? Los sabios de Sion. Los mayores de Sion. Estos señores, ¿qué son? ¿Habéis oído hablar de ellos? ¿Os suenan de algo? Pues son señores que, bueno, voy a leeros la traducción de la carta. Una hermandad antigua y sutil. Conocen bien el arte de conspirar. Pueden reorganizar su estructura de poder entera. Esto debe ocurrir sobre su vuelta y requiere su acción y una acción de su Illuminati. Por tanto, estos, que no son más que una gran logia masónica, que están detrás de los movimientos sionistas, que quieren hacer de Israel, bueno, lo que van a pretender hacer, que ya iremos viendo, parece ser que están detrás. Vamos a ver alguna cosilla más. Claro, si tenemos los sionistas por un lado, y hay que crear una confrontación, pues ¿a quién tienen que utilizar? Pues claro, la yihad islámica, que también los pobres están siendo manipulados por los mismos, para crear la confrontación. Y nosotros vemos las noticias y vemos, bueno, se han enfadado porque no se tragan y se pegan tiros y se bomban. ¿Sí? ¿Por qué? Pues todo esto se ha ido trabajando con el paso de los años, para llegar a crear la situación actual, y la peor que aún viene. Vamos a ver más cositas. Conspiración Internacional Comunista. Ya os dije una vez que aún existe en el Museo Británico el talón con que se pagó a Karl Marx para crear precisamente el Tratado Comunista. O sea, que no son bromas. ¿Y por quién estaba pagado? Por los Rothschild. ¿Qué cosas, no? Que ellos crean el comunismo. Rothschild, recordad el nombre, Escudo de los Rojos o Protector de los Rojos, cuando su nombre original era Meyer. ¿Por qué se cambiaba el nombre para esto? Pues para crear un mundo comunista, apoyándolo, mientras los otros, los Rockefeller, apoyaban al otro bando. Y creaban también las confrontaciones que fueron generando la anterior Guerra Mundial, entre otras cosas. Vamos a ver más cosas. ¿Qué países utilizan? Rusia. Ostras, utilizar a Rusia, ¿eh? Claro, son comunistas, ¿no? Y China. ¿Por qué estas dos cartas, Rusia y China? ¿Sabéis? Antes os he dicho que más adelante hablaremos sobre un libro llamado Daniel y su capítulo 11, en el cual vais a quedar muy sorprendidos, porque vais a ver un enorme paralelismo entre lo que venimos diciendo y lo que ha ido apareciendo aquí ahora. Vamos a ver más cositas. Las Naciones Unidas, la ONU, ¿cómo? ¿Pero si es un sitio donde se dialoga y se busca la paz del mundo? Pues la ONU no es nada más que un centro de la masonería de lo más grande que hay por el mundo. Y no porque lo diga la carta, solo tenéis que ir tirando un poco del hilo vosotros mismos, si os daréis cuenta que esto es así. Historiadores como Ricardo de la Cierva, bueno, incluso declaró que el propio Fraga le había comentado que tanto el Parlamento Europeo, que también estaba saturado de masones, también citan como la ONU es más o menos lo mismo, pero a lo bestia. Y vamos a ver más cosas. La OTAN, pues también. ¿La OTAN qué es? Pues la parte armada de todo este embrollo, ¿no? Pues también utilizado por ellos. Claro, el mundo en dos bandos. La OTAN es la alianza del Tratado del Atlántico Norte. ¿Dónde están los aliados? Pero claro, los aliados, ¿y quiénes son los no alineados? Que ahora hay tanta polémica con Venezuela, Cuba, Corea, Rusia, China. Es curioso, ¿eh? Pero bueno, ya iremos viendo más cosas de esto. ¿Qué más? ¿Y qué pasa con toda esta situación? ¿Qué se va a provocar? Pues mira, curiosamente, en este juego de cartas también aparece lo que antes parecía lo que podía llegar a ser o no. Pues ya lo tenéis. La Tercera Guerra Mundial. No sé si os habéis fijado en el humo en donde también hay el triangulillo con una nubecillada en forma de ojo. ¿Lo veis? Pues la Tercera Guerra Mundial va a venir. Y no son bromas. Porque todo lo que estaba preparado lo han conseguido. Pues esto lo van a conseguir igual. Fijaros que antes hemos leído un texto que dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está describiendo no una guerrita cualquiera, ¿eh? Es una gran confrontación. Porque en un versículo anterior que no hemos leído se habla de guerras y rumores de guerras. Pero eso no era el fin, decía. Por tanto, hace un punto y aparte. Un punto y aparte entre un versículo y otro. Y recordad que comportaba eso pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Fijaros que escribe Helen White hablando de un futuro. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Por millones cuando mueren las personas en grandes conflictos bélicos. ¿Y qué denota que es un conflicto bélico lo que está hablando aquí? Armadas enteras se hundirán. Las armadas son barcos de guerra, no son barcos pesqueros. ¿Me entendéis? Y eso pasa cuando hay un conflicto.